La Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, por medio de la Casa de la Juventud, ha programado un total de 18 cursos y talleres que se desarrollarán hasta junio. Las cuotas de inscripción oscilan entre los 12 y los 18 euros, que se quedan en 9 y 13,50, respectivamente, para los titulares del carne joven. Y los contenidos van desde los habituales de pintura, dibujo, música, informática y ofimática, hasta los talleres de cocina y los cursos de community manager, pasando por acciones formativas para trabajos como el de dependiente de comercio, auxiliar administrativo, logística, distribución y auxiliar de caja y monitor de tiempo libre. La atención y asistencia a personas dependientes y la multiculturalidad forman parte también de la oferta para este semestre, que en esta ocasión incluye, además, un taller para la formación y gestión de asociaciones juveniles y otro de formación de formadores para trabajo con jóvenes. La violencia de género en adolescentes y jóvenes completa el abanico de opciones, en cada una de las cuales existe un número limitado de plazas y un horario que, aunque distinto, suele dar opción de asistencia por la mañana o por la tarde. Los interesados en ampliar información, entre otra, a la fecha y horario de realización de cada curso y taller, deben dirigirse a las oficinas de la Casa de la Juventud que están en la confluencia de la Plaza Rafael Gilbert y la calle del Teniente Olmos, o llamar al teléfono joven gratuito en 900 713 298. Asimismo, pueden consultar la web ceuta.es barra juventud.